camisetas también bueno entonces estamos aquí amigos en nueva concepción espintla veremos aquí a lo que es a comprar su uniforme de las dos estudiantes lo que pasa es que este para que vayan más calidad se iba a poner falda pero dijo la señora que moja el pantalón así normal como el que carga la cinde un negro un azulito y con su playera blanca y hasta el pantalón normal es de lona así como ese estilo sin estilo para ella y para la cinta y para la cinta y para la cinta y como que yo te tuviera no la talla 2 xl de la grandota así como para ella la talla 3 x x l l x x l l para que le quede 3 x l no acaban de vamos me la policía que están Estaba esperando a una mujer Y grabándole a la gente No hay problema Es mercado público Entonces no se tienen que atravesar Burro, el del camión ya está en el tío ¿Dónde? Allá Él venía en su vida Póngaselos a ver si le queda No Póngaselos Póngaselos a ver si le queda Bampico ¿Y aquí enfrente? ¿Usted quiere decir que la sempresa No de la manga? Pero mira bella lupe ¿La vamos? ¿Le de aquí? ¿La de la sempera? ¿Cuántas crees que usted va a comprar? ¿Dónde hacen? ¿Dónde hace? Yo... ¿Así pesto? ¿Es muy grande o pequeño? No, ahí está bien botón yo y pantalón falta falta y otro otro para que le quede más profesor porque va a decir camisa o no camisa mucha camisa así como está esa le quedan bien para que no le cierra yo le dije otro talla más y queda al 100 sí le quedó la camiseta que le pasaron así como se estira de calidad le queda a la cindy esas son de doña lupe muy grande año lupe cual la camiseta si vos en medio camino ponerte a un lado miro si miro a vos también yo voy a poner que coser si vaya ahí mismo después doña Sara doña Sara lo puede hacer una vez lo cosen y ahí queda acá no, encima mira los güeros tienen que andar bien que van a la escuela va doña Sara te lo puede para la cindy para la cindy dime mira a la cindy mira a la cindy mira a la cindy mira a la cindy no tengo nada porque vos también estás así si no le digo pues que qué si no le digo pues que qué pero si no le digo chula también pero mira a la cindy pero si no le queda cali a la cindy le queda bonito lo que está hablando de esto miren está bonito burro burro muy corta la manga jajajajajajaja ya habla es un poco macho mejor la Sara le puede quitar un pedazo solo la manga y se la compone no la voy a llevar con la dania los ojos miran el calor grande como que quer se puede tomar este sangre está saliendo los ojos que chupa el mar jajajajaja Ella no sabe lo que es la Bush, le estás riendo por los ojos. Vos, hombre. No, doña Lupe, vayan de la Sara que le... ¿No me sé si le queda bien? No, hombre, ¿vos? ¿Vos crees que está así, ve? No, si tiene que quedar, pues. A la Cindy no es donde la llevó. ¿Qué dijo con él? Ay, no me gustaba, usted de segura. Imaginajate. ¿Quién está volando? No, niña, ojo para la madre. ¿Usted también qué le hace, pero fuera de cámara? ¿Qué? Mírense, una camiseta. Mírense, una camiseta. Mírense, una camiseta. La Habana. Ah, sí, La Habana. Ay, Dios mío, estaba tomando con Dios. ¡Pam, pala, pam! ¡Pam, pala, pam! ¡Para dos! Parece bonito. Echale un baile, ¿eh? Un baile. Todo viejito, te miras con esas sombreras. ¿Qué calidad vamos? No, 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 no. Allá fue como tres veces. ¿Vos revisaste el colo? La mano. ¿Vos, vos, vos, por Dios? ¿Vos, por qué miras mucho al baño? Andate después, va a estar lo más cerca, no, 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 no. ¿Vos dices? Mucho. Lupe. ¿Qué, vos? Sí, ¿Vos? ¿Dos camisas? ¿Dos camisas? ¿Dos camisas? ¿Dos camisas y dos camisas? ¿Y no son niñas, pues? ¿Dos niñas? ¿Dos camisas y dos camisas y dos camisas? ¿Quién no la pago? Es que él se parece un niño de la cama, ¿no? ¿Dónde quedó un perro? ¿Quién tira más de globa? Sí, eso lo voy a quitar la moneta. ¿Quién más? ¿Dos y dos, burro? ¿Anda al baño, beca? Mira, mira. ¿Anda al baño, pues? Nosotros vamos. Y aquí le vamos a ir a comprar los materiales que tenemos que comprar para globa. Pues sí, a la orinar, va a ser. A mi mía, a vos comentó, bueno, para acá al final. Anda, pues, ¿y qué? Ahí está el servicio sanatorio, venga, y te apurá, porque nosotros no vamos a ir. ¿Por qué? Esto viene de parte del señor Mónica. ¿Por qué decimos que va al baño acá al rato? Mira, ahí va a ver. Ah, porque mucho, luego en el faiolato. Ah, por eso es. Pero ¿cómo es que no va al baño acá al rato? ¿Vos, Andrés? Sí, allá cuando vaya, allá con el señor, como le llamo, ya. Hola, buenas tardes. Ahí va a ser mi ventilador. Yo creo que está a hacer el lucheta y el lucheta. Son dos camisas. Dos cada uno. Es transparente. Pero ese es el mejor de para abajo. Claro, que le queda grabado. Le quita la mola, le quita. Decirle. Sí, le quita la mola. 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 Tiene hambre, Añalup. Miren, güita. Sí, le quita la mola. Sí, le quita la mola. ¿Quién va a llevar solo eso? No se van a querer falda Para cuando hagan física, calzoneta Debe para física ¿Pantalón tiene bancuata? ¿Tela de pantalón? ¿O no tiene? De tela De tela sería bueno De tela, de tela sería bueno Pero podemos comprarle Sí, comprarle tela Mejor con los de luna, así como dijo la señora Sara La señora Sara dijo así con esos de luna ¿Que tiene la Cindy puesto? La señora dijo que... Que está buena pero pantalones Un poco me vas a dejar de cascada Dios, como me vas a dejar de cascada Mira pues Algo loquito Ay Estaría abriendo un pan No, no me gusta Vamos entonces Vamos a continuar con los demás cascadas Las cosas de los útiles que hay que comprarles Vaya ¿Ya compró su pantalón? Ya uno cada uno Que vale cincuenta cada uno ¿Ah? Cincuenta vale de estos De estos de este peso Cincuenta cada uno Cienga usted Va a ver Uno cada uno ¿Vaya Lupe? Ya Ella nos va a enseñar que compró No? No me tres pe las marcas Ah Handale ¿Quieres que te quedara ahí? ¡Qué chico! ¿Qué es pe? Ya. Ya, ya Lupe. Ya. ¿Qué pasó? Lo golpeó, ahorita que yo. Lo golpeó, ahorita que yo. Lo golpeó, porque anda jugando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pongo? Ya, ya Lupe. Ya. ¿Por qué jugaste? ¿Quiere ya el pantalón? ¿El pantalón? ¿Tu pantalón Cindy? ¿Cuál pantalón? Este es de las... Este es de las Cindy. Ah, pero ya Lupe es diferente trae su... ¿Cuánto? ¿Ese le queda? 50. Me lo habían dicho el 60 de primero. Si, eso allá está más barato. Ahí están 80. ¿Qué pasa? No, es que... Tocale que le gusta, que le toque. Eso. Ahí vienen las... Las piezas, mirá. Las piezas, mirá. Unas lasas ni lo... ¿Qué ves? No, no. No, no es que... No, no es que la gente lo ha cambiado. Así le hice yo. Así le hice yo. ¿Vaya? mañana tenemos que ir con eso si, tienen que ir con eso porque es el uniforme que van a usar desde ahorita su clase mañana, Iñalupé mañana les quiero les quiero recordar, Cindy, Iñalupé mañana hay dictado, así que ahorita en la tarde empezamos así no hombre, repetí todas las bajas, leer porque mañana no van a ver coger no van a ver nada, solo van a trabajar dictado por ejemplo, si ustedes van por mamá mi mamá me ama usted tiene que responder solito usted, mi mamá me ama lee tu libro, es bueno es lo más bueno, leer el libro porque todo eso vale, pero eso tienes que aprender porque eso te va a dictar mañana Iñalupé sabe ustedes ya pueden la abecedaria o no ya A, B, C, D dígame A A, B, C A, Iñalupé Iñalupé me va a terminar Iñalupé no, es cierto por eso dijo la maestra que mañana C, 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 H, I, J, K, L, S, L, T, U le pasó la F, L, 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 bueno entonces se le agradece a las personas que quiere esa persona quiere ver bueno entonces vamos a estudiar acá amigos si falta ir a comprar unos útiles también que que hay que comprarla aquí a doña lupe y a la cindy porque van a hacer este no sé qué van a hacer pero van a querer material dijo la seña entonces marco carga el dinero y la vamos a comprar lo que se va a usar para el material porque yo creo que la seña les mandó ya lo que se va a usar y a todas las personas que nos han apoyado así a todos los del grupo fue el que muchas veces dice el esparatón los que nos miran va y dejan sus comentarios y todo eso pues que Dios me los aguarde cada uno de ellos también va y a su familia y éxito en su vida entonces nos vemos hasta la próxima